Hacia las 5 y 30 de la mañana del pasado martes, una peligrosa banda bloqueó las puertas de la estación de La Castellana y de un bus de Transmilenio. Eran varias personas extranjeras, eran alrededor de ocho, mientras tres entraban con puñal amenazando a los que estábamos en el Transmilenio, tres estaban en las puertas, teniendo las puertas para que no saliéramos y en la estación habían otras dos personas, incluidas mujeres. El pánico se apoderó de las víctimas al interior del articulado. Fueron momentos de pánico, de angustia, donde personas civiles que vamos a nuestro trabajo en la mañana, pues podemos perder la vida. Aseguran que los delincuentes hurtaron todo lo que se encontraban a su paso. Los que tenían celular en mano, inmediatamente se los quitaron, robaron maletas, robaron carteras, pero lo más impactante es el tema de estar en peligro de perder la vida. Algunos intentaban oponerse al hurto, aferrándose a sus elementos de valor, pero uno de los usuarios resultó herido con arma blanca. Y él levantó el cuchillo, él llevó un cuchillo en la mano y se lo clavó así en la mano. Entonces fue cuando él soltó el teléfono y el tipo salió y las puertas, el señor dijo al conductor que eso tenía un botón de alarma, de pánico. Entonces ese botón cerraba las puertas. Según los afectados, estos robos se vienen registrando con frecuencia en la estación de la Castellana. Más que seguridad para la ruta, es más seguridad para la estación de la Castellana, porque ahí pues ya había sido yo testigo de un robo y eso fue en la tarde, pero en esa ocasión pues no fue un robo porque en esa ocasión las personas, una persona tenía una sombrilla y alcanzó a golpear a la persona que estaba intentando robar. Fueron al menos 30 las víctimas de este asalto masivo que piden a las autoridades más seguridad en estaciones.